La segunda jornada de alguna manera sorprende por muchas cuestiones primero, otra vez, vuelve a aparecer el dilema entre lo que decíamos en la anterior de elitismo versus pueblo empieza todo el tiempo a darse esa idea de la primera batalla, inclusive es la CIR me echa Teorema Stuart, y obviamente en Teorema, en Chile es una vaca sagrada no podes tocar como si vas a la India y queres hacer un sacrificio con una vaca es imposible, Teorema es muy amado tiene muchas cosas para ser amado pero es muy amado en el suelo chileno, sobre todo por varias cuestiones, primero que fue el primero en ganarle asesino en una internacional hace tiempo atrás, representa un montón de cosas, y además después de un par de problemas que tuvo personales representa el héroe interior y en la actualidad se lo ve muy como como casi un poseído es como una persona que pareciera como los poetas antiguos que conectan con los dioses y para Chile es muy importante esta idea porque en Chile aparece quizás el mejor freestyle pero los criterios es complicado de determinar, habría que vivir en Chile y saber por qué pero de alguna manera esta idea del poeta inspirado hace que lo amen en Chile sin embargo cuando uno ve esa batalla posiblemente es discutible el resultado y ahí se enfrenta el populismo de alguna manera contra el oficio de los hipertécnicos es decir, Gassir y Mecha estaban jugando combinándose como equipo y por otro lado estaba el populismo de hecho se va una réplica y la termina ganando teorema sin embargo muchos cuestionan que quizás no era tan tan así la idea de que era una réplica y ahí está lo admiro que me importa como crítico lo que tenemos que saber es el debate entre populismo y elitismo que fíjense que en el anterior terminó ganando el elitismo finalmente los jurados no votaron justamente a lo que venía de afuera y acá de alguna manera en esta jornada va a pasar lo mismo no va a ganar teorema no va a ganar el populismo ni el grito del pueblo sino va a ganar papo nada que ver y va a aparecer como una tercera posición ¿por qué tercera posición? esto es muy interesante papo aparece medio desapercibido al principio se lo ve más bestia del hardcore que lo teníamos acostumbrados a hacer menos tecniquero menos el papo del FMS y se transforma en el papo más vieja escuela el papo hardcore el papo inteligente lo que sorprende es la inteligencia del papo ¿saben lo que hizo papo? empezó a decir un discurso conservador diciendo acá tiene que ganar el rap fíjense el elitismo acá tiene que ganar el rap tiene que ganar los valores del rap sin embargo hablaba cuando los otros rapeaban le decía cosas entre rounds lo usaba para texto se llama eso y utilizaba para texto muy a la vieja escuela pero la vieja escuela te gano a cualquier costo pragmatismo te gano porque te saco de la escena eso que decíamos de el mindfuck que a mí me lo enseñó él justamente le gano a mi rival y cuando le gano a mi rival mi rival empieza a pifiar fíjense que interesante si uno analiza pero lo interesante es que por un lado hablaba de elitismo y por otro lado era lo más digamos lo más vieja escuela hardcore que puede haber ¿entienden? hablaba de rapear bien estaba con Jace que rapea bien pero por otro lado estaba como si fuese un jugador con mucha presión buscando todo el tiempo el error del otro que si el otro se equivoque poniéndole mucha lo que sería en Argentina mucho juego ¿no? ¿consideras a base de los raperos que la confianza aparte de destruir tanto es más psicología a lo que les pega? lo que pasa es que la confianza tiene que ver con los en sí viejos eran irregulares un día rapeaban de 10 y un día rapeaban de 2 y eso tenía que ver con que no entrenaban no tenían un piso los raperos actuales tienen un promedio más alto porque están más entrenados y por lo tanto se basan menos en la confianza digamos trabajan los hipertécnicos que ayer vivimos un par de hecho volviendo a los hipertécnicos Chuty y Mariteab terminan perdiendo contra el populismo de alguna manera porque el teorema sí, con Stuart siguen avanzando durante toda la noche con resultados que de alguna manera estaban apoyados por el público de hecho contra Kacha Kacha muy inteligentemente no lo ataca al teorema como víctima no lo victimiza y casi le gana por ejemplo le dice yo también me tuve que ir de mi país yo también tal cosa en vez de atacarlo a él como persona para decirle cosas que lo hicieran crecer porque él crece cuando lo atacan no lo atacó y sin embargo pasó entonces de alguna manera fue pasando así la noche de inteligencia lo que hizo lo que hizo en ese momento pero no considerar que a pesar de los recursos de entrenamiento sería mejor tener mucha más confianza ya a base de lo que pasa es que también la confianza se genera de distintas maneras cuando vos pensás la confianza la podés generar a partir de tener un buen día o también de buscar la manera de que si no tenés un buen día acudir a recursos que te permitan tener un buen día en este caso Papo fue con mucha garra a jugársela todo el tiempo de hecho hay algo muy interesante para hace poco repasábamos con otro grupo lo que fue la nacional 2015 la nacional 2015 Papo o sea que todo el mundo decía que iba a ganar código todo el mundo decía que la gana código porque el código rapeaba a otro nivel hacía cosas que nadie hacía terminaron sorprendiendo a todos cuando empezó a rapear Papo directamente no pero esa vez esa vez en el 2015 Papo va a perder igual pero lo que hace es que está rapeando contra Kobe y en un momento van a réplica y están muy pareja y en vez de atacarlo a Kobe se puso a atacarlo a código empezó a hablar de yo le gané el año pasado y ahora te voy a ganar a vos le empieza a decir y pasa justamente porque ataca indirectamente a alguien que no está en escena en cuartos contra Underdown en vez de ser más grande a tu enemigo lo vas haciendo indirectamente así puede ganar en realidad lo que está haciendo es lo mismo que hizo ahora usando la inteligencia para pasar en cuartos para ir a contra Underdown y se va y le empieza a atacar a código lo ataca directamente a código le dice y código le sacaron diciendo ¿qué tengo que ver yo? y finalmente después pierde pero ya lo habían sacado a código pero fíjense que acá hace un poco lo mismo esta idea discursiva que empieza a construir interesantemente de bueno el rap de verdad contra el rap de mentira el rap que no es el y eso fue haciendo que lo llevara a una tercera posición muy hardcore que le permitió ganar y otra vez fíjense el jurado otra vez que igual que la jornada anterior terminó votando al elitismo por el populismo fíjense que interesante esto como criterio de terminar justamente el pueblo el show da la impresión que lo popular en este dispositivo que se llama Case Gold Level que es creada por raperos raperos que hablaban de las cuatro ramas termina siendo de alguna manera si el populismo mueve mueve el show pero en algún momento se termina valorando algo rapero en aquel caso el oficio de Ballesté y Nitro en este caso evaluando a Papo y toda su vieja escuela es un tipo que puede hablar del elitismo pero también puede tener las viejas técnicas batalleras no de la inteligencia que bueno fue increíble toda esa cuestión de inteligencia que estuvieron haciendo Teo Teorema en algún momento se lo veía que esa estrategia de Papo le terminó jugando en contra y al menos quitándole lucimiento Teorema consideras que se hizo más famoso y más querido porque a pesar de los recursos vos te fijas cuando estás rapeando y tienes un exceso de confianza siempre yo creo yo creo que lo que busca o al menos en el suelo chileno es lo que yo decía da la impresión de que se conecta con el freestyle como si fuese un poeta inspirado que es poseído por el freestyle esa sensación es la que hace esa confianza y es un poco lo que termina me parece que en Chile como sorprendiendo yo creo que por ahí afuera de Chile no es tan así de hecho Teorema y Stuart cuando estuvieron en Colombia si bien pasaron la primera ronda después empezaron a no tiene tanta efectividad cuando se sale del suelo chileno pero sí me parece que es como Teorema representa la idea del arte como volcán como si naciera de nuestras entrañas como si el arte fuese una manifestación de nuestra interioridad que se le hará